A ver si iba a romper internet pero estoy hype, de hecho la subo hoy ahí muy currada en la edición. Básicamente la teoría es Familia D, Pony Glyph, ¿ok? El tema es, los Pony Glyph son, ahora que con el Water 7 de hecho tengo más información y la información que me han dado como que le da más peso a mi teoría incluso. Básicamente el gobierno oculta a la Familia D todo lo que puede. Gold Roger, Goldy Roger, es decir, tapan el nombre y lo cambian para que no exista esa Familia D. Luffy empieza a hacerse medianamente conocido y le añadan mucha más importancia de la que debería tener un pirata con el recorrido que tiene Luffy. Una recompensa demasiado grande. Después, por ejemplo, Doctor In, justo cuando se va Luffy dice, así que la voluntad de la D sigue viva. La voluntad de la D. Eso me hace echar hacia atrás y decir, vale, Luffy se llama Monkey D. Luffy. E se llama Portas D. Portas D. Es el que se me queda, no se me queda el nombre del apellido. Pero solo, son hermanos, pero solo comparten el apellido, el primer apellido. Goldy Roger también solo comparte el primer apellido. Cuando se refieren siempre a la Familia D, dicen que es una familia. Y luego está también Barba Negra, que me lo presentaron en Haya, que también es un D, pero bueno, Barba Negra no entra mucho en la teoría porque no lo conozco prácticamente. El tema es que llegamos a Skypiea, Ciudad Dorada, Poneglyph. Y resulta de que no solo Goldy Roger sabía leer el Poneglyph, sino que también lo sabía escribir. El pirata más importante de la historia, por lo tanto, siendo la persona más importante de la Familia D de la historia, resulta que podía saber el Poneglyph. O sea, pasó por la Ciudad Dorada, leí y sabe escribir Poneglyph. ¡Qué extraño! Luego el gobierno lo mata, o sea, lo captura, lo mata y oculta el D y van detrás del Poneglyph. Se supone que solo Robin sabe leerlo, por lo menos a día de hoy. Hay muchas cosas que me hacen creer el por qué la Familia D son familiares. No tienen por qué ser familiares directos, pero son familiares. Y la Familia D eran, no sé, los creadores o protectores o sabían leer y controlar el arma, Plutón, que es lo que comentan, de los Poneglyph. Es lo que me hace conectar cosas ahí. Porque es que, no sé, tiene sentido. Para mí tiene sentido. Tiene sentido, Yema. Tampoco te la puedo rebatir porque de momento hasta donde sabemos no sabemos nada de los D. Entonces, me vale como teoría. Te la compro. La compras. Te la compro totalmente. Me gusta, además, la teoría que has hecho, cómo has unido todo, cómo con lo poco que llevas visto has podido sacar tantas conclusiones. Me gusta, me gusta. Me ha sorprendido, incluso, la teoría que has tenido. Me ha dejado un poco pensando y le voy a dar un par de vueltas. A la que lo dices después de esto, voy a dejarlo. Además, tienen que ser familiares. Goldie, Roger y Luffy tienen que ser familiares. Puede ser Goldie un tío lejano, pero son familiares. Y lo que puede ser es, al fin y al cabo, por lo visto, los 4D que conocemos son piratas. Puede ser, precisamente, una familia de piratas. Si una familia de piratas iban de puerto en puerto, puede ser que, literalmente, familia de los D. Podría ser, no sé, una aldea que eran los D. o lo que sea, iban a un puerto y, pues, de puerto en puerto, pues, una chica por aquí, otra chica por allí. Y no tiene por qué. Una cosa yo o la otra. Claro, porque si Ace y Luffy son hermanos, pero no de la misma madre, solo del mismo padre. Podría ser. Es que, es que, tiene que, tiene que, yo estoy convencido. Tiene que ser, tiene que ser. Según lo has planteado tú, tiene que ser. No le veo fallos. Me encanta. Cuando me tiraron el poneglyph, dije, nah, esto es cine. Me encantó. Esa como subtrama de que no tiene nada que ver con el One Piece. Y dije, guau, esto es increíble. Quiero saber más. Y luego la familia de misterio más transmisterio. No me dejes misterios que me pongo aquí yo a crear locuras. Pues, otra cosa no, pero misterios vas a tener hasta que llegues al final de la serie. Porque, es lo que he dicho antes, cuando empiezas a creer que hay misterios que se resuelven, hay otros que te sacan, que están unidos, que luego, de repente, otras cosas que no tienen nada que ver, de repente sí que tienen que ver. Entonces, lo de los poneglyph es algo espectacular. Me parece que cuando nos lo metieron allí en Arabasta, y ya empezamos a ver un poquito sobre qué Robin, por qué Robin los quiere, por qué Robin solo sabe leerlos, y por qué están tan relacionados con los D, ahí empezamos a sospechar muchísimas cosas. Entonces, puede ser que sean todos una familia, que es lo que tú dices. Al final, hay tíos, sobrinos, primos lejanos, pueden venir de todas partes. Yo no te digo yo que no, ¿eh? A mí me gusta lo que has dicho. Hostia, pues qué top, que digamos que, o sea, me dices que a día de hoy la teoría tampoco se me puede rebatir. O sea, que es sostenible incluso estando al día, por así decirlo. Estando al día se puede sostener, sí, perfectamente. Estando al día todavía. Tienes 700 capítulos por delante, donde todavía no vas a saber qué es la de. Dios mío, me voy a matar. Imagínate, imagínate los que llevamos años esperando, diciendo, por favor, Oda, dinos algo. Una pequeña pista, no sé, algo más, con lo que podamos elucubrar algo. Alguien le pregunta a Lucy, coño, que es un D, que alguien le diga a Lucy, coño. Oye, bro, vi algo, no sé. ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Es que ese es el problema. El problema es que, como nadie sabe nada, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo vamos a encontrar a alguien que sepa? ¿Por qué nadie sabe? ¿Qué nos oculta, Oda? ¿Y por qué los que saben no dicen nada? Tráigan a Doctorín, que cuente un poco. Eso es, que se ponga a buscar, que lo lleven al mundo, que descubra, que salga de esa isla ya, y haga algo por nosotros. Me gusta, me gusta. Pues sí, pues sí, pues ya verás. Ya verás cuando lleguemos más adelante y empieces a ver más cosas, que hay cosas incluso más adelante que pueden favorecer tu teoría. No hay nada claro, pero cuando empieces a ver más cosas dirás, mira, esto también dice que sí, esto... Ya verás, ya verás, lo vas a flipar. Ok, 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 hostia, qué guay, tío.